De esto, de la actualidad, de lo que están haciendo y demás, recordar justamente este programa homenaje para que la gente diga ¡Uy! Ya pasaron 21 años. Ella lo miraba, ponele, porque es bebé, Fabi. Bebé ya es un señor mayor, yo también. Hacía el tulintulín. Pero es muy importante saber que... O sea, si vos tenés una edad que no viste chiquititas, no te podés perder este programa. Mirá. ¿Qué te pasa? ¿No podés dormir? La voy a extrañar mucho, Fili. ¿Estás segura de lo que vas a hacer? No puedo ir a Tandil. No puedo dejarlos a todos ustedes. ¿Lo pensaste bien? Sí. Estoy todo el día pensando en eso. No puedo dejar la mano. Pero claro, tampoco quiero dejarlos a ustedes. No quiero ir con mi papá. ¡Quiero que venga Facundo! Sí, mi amor, pero... Igual mi papá no va a venir. Entendeme. ¡Quiero que venga Facundo! ¡Quiero que vengan! ¡Ronia! ¡Santé a vos tí a ver! ¡Ay, yo! Tranquilo, tranquila que nadie te va a hacer nada. Vos me prometiste que Facundo iba a venir, pero mi papá casi viene y me lleva. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? ¡Voltame tú de la cabeza, dale, como lo hubiera hecho yo! No, Jimena. Escuchá, mi feliz. Si no me lo tirás vos, te lo tiro yo. Hazte lo que quieras, pero no te lo voy a tirar. Yo sí. Vas a ver, te van a tener que rapar. Bien. ¿Ves, Jimena? Tampoco es capaz de hacerlo. Sí, te lo voy a tirar todo. Te van a tener que rapar. Todo. Es verdad, Jimena, yo quiero ser tu amiga. No te creo. Créeme, Jimena, en serio. Jimena, quiero ser tu amiga. No te creo. No te creo. Muy bien. ¿Qué bebés? Muy, muy chiquitas. Tengo el corazón con agujeritos. ¿Qué bebés? Muy pequeñas. Vos, Nadia, de los 6 hasta los 12, te agarró esa etapa. ¿Más o menos todas las mismas? Yo estuve dos años en chiquititas, de los 10 a los 12 y después en cebollitas. Claro. Hice como un tac. ¿Andaí en cebollitas, chapó por primera vez? Sí. Qué terrible. Pero por primera, por primera, por primera. O sea, chapó en ficción. Por primera, sí. No había chapado con ningún pibe antes. Mi primer beso fue en la tele. A mí me pasó lo mismo. 13. 13 en la tele. ¿Y con quién fue? Con Juan Jacuzzi, con Coqui. Coqui. Sí. No, pues yo laburé en cebollitas. Por eso me estoy... No. ¿Cómo? ¿Cómo? Que busquen el video. Busquen el video. Yo laburé en cebollitas. Estaba en Telefe, contratado. Sí, con el contratado. El EF te contrataba y te decía, por favor, haceme. ¡Pero no soy actor! ¡Haceme, chiquitito! ¡Haceme, cebollita! ¡Haceme, verano del 98! Todo. ¡Haceme, naranja y media! ¡Pero no soy actor! Esa es la participación. Amor en custodia. La puta. Bueno, me acuerdo mucho de Gamusa y nada, dice de un conductor que hace un desfile. No importa eso. Sí, ahora me acuerdo. Lo que me acuerdo es que es como usted chapó. Sí, ahí chapé. ¿Y le gustó? No. Fue un asco. No, yo me quería matar, porque tenía como la idea de que quería que mi primer beso sea con alguien que yo quería. Claro, se hicieron dar ahí. Sí, sí, sí. Y en ese momento, además, como que medio que me llevaba mal con Juan. Ahora me llevo súper, pero así que me la hizo padecer. Ahora me casé, dice. No, no. Pero me la hizo padecer. Como se vea que no quería, me torturaba, me torturaba. La escena se repitió como cuatro veces, así que me di como cuatro besos. Sí, sí. Complicado. Primero beso y encima repetir. No, claro. ¿Qué es esto? Complicado. Con baba, con pico. Dios mío. Muy feo. Millones de seguidores por todos lados, siempre por chiquititas. Sí. O sea, es como que incondicionales. Sí. Aparte es increíble, ahora con el tema de que lo estuvieron repitiendo este año, me pasa que muchos chicos chicos, que obviamente no me conocían porque no habían visto chiquititas, ahora están fascinados con chiquititas y me vienen y dicen, vos sos la de chiquititas, pero estás más grande. Un poquito, bastante, más grande. Básicamente sí, mi amor. Claro, el tiempo pasa. ¿Es verdad que su madre tiene un tacho de basura con su cara? Es verdad. Ahora está en mi casa. Sí. Debo reconocer. La mía también. Debo reconocer que ahora está en mi casa y lo tiene mi novio. ¿Cómo se llama tu mamá? Que es peor. Miriam. Miriam. Sí. Miriam, mirame. Mirame a mis ojos, Miriam. Hablemoslo. Hablemoslo. Tacho de basura con la cara de la nena. Sí. No, ahora es peor, ahora lo usa mi novio. Y ahora lo usa el novio. Es peor. Pásame con tu novio, ¿cómo se llama? Pablo se llama. Miriam. Escuchame una cosa, Pablo. No da. ¿Por qué ahí? ¿Por qué ahí? Todo. Pudiendo estar en la puerta de un camerino, del baño. No, y la peor parte es que es esa foto. O sea, que estaba ahí, que estoy toda despeinada. Ana, que teníamos ya acá. Claro, ni siquiera es una foto que salí bien. Es esa foto. Es peor. Pero bueno. No importa. Hay cosas feas. Se me perdió. Esa. Es esa foto. Es terrible. Es terrible. Pero bueno. Nadie me dijo que esa foto iba a estar en todos lados después. No menos que se sacara. Por sorte. Muy bien. El tacho de basura es peor. Y Nadia. Nadia llegó a una grabación, le mostraron una araña. Se la pusieron en la mano al punto de grabar. Siempre le ponían los bichos a mí. ¿Por qué? Y no sé. ¿Sabían que le tenían miedo a las arañitas? A todos le tenía miedo. Tenía que grabar con ratas, con una iguana. Que con la iguana me encariñé, pero bueno, con la araña no. Estamos hablando bien chiquita. ¿Eh? Chiquita, siete. No, no, era una araña. No, usted, usted. Yo chiquita, sí. En este rasgo de seis a doce años. Sí.